Caballeros, muy buenas tardes. En realidad estoy yo sumamente contento de esta reunión, porque tengo no solamente a profesores, sino grandes amigos con los que he compartido temas que trascienden el derecho, trascienden la tecnología, sino temas de la vida y que nos ayuda a conectarnos de manera más directa. Les voy a decir absolutamente un término, un término no, unas condiciones que vamos a poner en esto y ustedes me van a poner un parado. Yo no quiero intervenir, yo no quiero ser quien resulte que opine aquí porque tengo mi posición personal y yo lo que quiero es invitarlos a ustedes a tratar este tema tan interesante que es derecho y tecnología desde el punto de vista general, pero después vamos a aterrizar al documento digital. Resulta que, mira, hay muchos temas, inteligencia artificial, valoración de la prueba, expediente electrónico, pero vamos a aterrizar al documento. Pero por supuesto hay que dar un paneo general. El orden que vamos a hacer es lo siguiente. Y es más, a quienes nos conocen, a nuestros invitados, va primero a hablar el profesor Humberto Angrizano, quien tiene experiencia en el Poder Judicial, fue juez titular. Luego va a seguir Luis Emilio Melo, también profesor de derecho, profesor y amigo y profesor de debido proceso en el posgrado que yo hice de procesal constitucional. Y ellos van a plantear la aproximación desde el punto de vista jurídico a lo que es el documento digital. Luego, con esas reflexiones que van a hacer ellos, van a venir dos grandes amigos también, profesor Robinson Rivas y Antonio Rusonielo. Ellos son profesores de la Universidad Central de Venezuela en la Escuela de Computación y van a analizar el documento electrónico como fenómeno tecnológico, pero tomando en cuenta estas consideraciones que hagan los profesores previamente desde el punto de vista jurídico. Entonces, vamos a hablar, vamos a mantenernos de manera, digamos, exposiciones cortas de no más de cinco o seis minutos para que nos dé tiempo después de platicar y llevar esto a lo que es, en realidad, una tertulia en los términos más esenciales. Vamos a olvidarnos de que aquí hay profesores y abogados y vamos a olvidarnos de que aquí hay programadores, sino que lo que va a haber es público general para que, digamos, entremos a esta maravillosa visión que es desde el derecho y la tecnología. Arrancamos, Humberto, contigo. Humberto, estás bloqueado, estás en mute, estás en mute. Feliz día a todos. Saludos a Roberto, a Luis, al profesor Robinson, al profesor Rusonielo, compañeros, pues, de la Universidad Central de Venezuela también. A ver, entrar a hablar del tema, de, digamos, de esta experiencia, este fenómeno, yo lo voy a llamar un fenómeno digital en Venezuela con el tema, digamos, con el tema de la pandemia, sobre todo, nos trae, nos lleva a considerar lo primero, lo siguiente. Nosotros tenemos un sistema legal antiguo, por decirlo de la mejor manera, un código de procedimiento civil que es, digamos, la principal base que data del año 86. Luego, tenemos tribunales que han mantenido una estructura tradicional durante muchísimos años y de un momento para otro, o sea, surgió un fenómeno, el COVID-19 en el mes de febrero y en el mes de marzo los tribunales decidieron, o el Tribunal Supremo de Justicia decidió suspender los lapsos, cerrar los tribunales y la solución, digamos, en este tema de la pandemia, por supuesto, ir al confinamiento, pues, radical de las personas. De alguna manera, durante muchísimos meses, estamos hablando más de cuatro meses, la justicia en Venezuela estuvo, a excepción, por supuesto, de los temas principales, después la justicia política, el amparo, o sencillamente las cosas penales o los asuntos penales de urgencia. Con esa excepción, la justicia en Venezuela estuvo total y absolutamente parada, detenida. Alguien por ahí decía que realmente la justicia no estaba paralizada porque sencillamente los lapsos estaban suspendidos, cosa que me parece un absurdo de todo punto de vista, como argumento. Pero, lógicamente, durante cuatro meses no hubo tribunales. Algo pasó, algo surgió, la necesidad de las personas, en que hubiera una apertura de la justicia venezolana. Y, de alguna manera improvisada, por decirlo menos, comenzaron a darse ciertos pasos para lograr, de alguna forma, que los abogados pudieran tener acceso, acceso, entre comillas, a poder enviar los documentos y las pruebas, los niveles de la demanda con las pruebas, que son los documentos anexos, por vía digital, o sea, por internet, por gmail, a unas direcciones, tanto a los tribunales, por ejemplo, del OVNA, de niños, niñas y adolescentes, o bien por vía de amparo, en los casos que fuere posible. Pero, nos plantea después un tema. Es que, me dices, me lo puedes enviar por e-mail, estos documentos, pero después tienes que venir a presentarlos físicamente. Y aquí nos presenta un problema técnico, porque pareciera que las personas que hicieron, o que pensaron en esta resolución, no recordaron que en Venezuela hay dos certificadoras de firma, que en Venezuela se utiliza la certificación de firmas digitales, que los documentos tienen un origen, y en eso, Roberto, en un video que hizo en YouTube, también lo mencionó y me pareció muy interesante, el origen del documento, cuando hacía la referencia de las partidas de nacimiento digitales y las partidas de nacimiento antiguas. Yo he dicho muchas veces, por ejemplo, que hoy día nosotros nos enfrentamos al fenómeno de que una persona va a hacer una película en digital, con cámaras digitales, con procesos digitales. Y eso es como si le pidiéramos a la persona que después de que termine la película, la haya editado y tenga la película en formato digital, la pases a 16 milímetros en formato celuloide. O sea, eso es más o menos lo que está sucediendo con esto. Venezuela quiere dar, o digamos, el Tribunal Supremo ha querido dar una respuesta, para mí una respuesta muy mal dada, muy tímida. Algunos justifican el hecho, bueno, por lo menos están haciendo algo. Bueno, sí, están intentando hacer algo, pero lo están haciendo mal. ¿Por qué? Porque tú tienes que utilizar y tienes que realmente abrir los mecanismos y tienes que buscar los ejemplos. Nosotros tenemos el caso de Chile, tenemos el caso de Costa Rica, tenemos el caso de Colombia. O sea, estamos buscando cercanía. No nos vayamos a Estados Unidos, no nos vayamos a Inglaterra, por ejemplo, que tiene una historia tremenda en esto de la justicia digital. Vámonos a estos países que están al lado nuestro. Y, por ejemplo, desde el 2016, Chile ya no tiene expediente físico. Chile ya no tiene expediente físico. Si tienes sencillamente un expediente digital. Punto. Y ahí se plantean una serie de aspectos, una serie de fenómenos que obviamente guardan o están vinculados con el proceso. Algunos dicen, bueno, es que la prueba que ya existe, la prueba, el documento físico que ya existe, ¿cómo lo llevo al proceso? Bueno, muy sencillo. Tú presentas en una audiencia el documento físico, porque no ha nacido digital, el documento nació físico, presentas en la audiencia el documento físico, la parte lo revisa, la parte lo ve y si hay conformidad, ese documento lo digitalizan. Y al digitalizarlo, ese documento físico pasa a formar parte del expediente digital. Pero ya fue revisado, ya fue controlado por la parte. Entonces, es un tema donde pareciera que nosotros queremos adelantarnos, pero después le decimos a las personas, sí, mándame todo por email, envíalo por PDF, pero luego vienes y los consignas en físico. Y hay un tema incluso mucho más grave, mucho más grave, que recientemente sucedió con el tema de la formalización del recurso de casación, que establecieron en la famosa sentencia que publicaron, que se podía enviar el recurso de casación vía digital a la dirección de correo electrónico. Entonces, fíjense sobre todo los compañeros de la escuela de computación. Yo, el documento nace porque yo lo hago digital en mi computadora. Lo agarro y lo guardo en mi computadora. Luego lo convierto, lo guardo en PDF. Luego me voy al email, agarro el documento, anexo el PDF y lo envío a esa dirección de correo electrónico en el Tribunal Supremo de Justicia. Y me dicen entonces que yo tengo ya no que consignar el físico, sino que en la primera oportunidad que vaya, entendiendo yo que debe aceptarse el envío de ese documento y sobre todo si va certificado o con firma digital, debe aceptarse. Ahí no hay ninguna duda. Pero no, tengo que ir incluso en la oportunidad que me indica ahora la sala, ya no es abierto, sino en la oportunidad que me indica la sala, a consignar el documento en físico en la sala. Y aquí se nos plantean una serie de interrogantes. Si yo no presento el documento físico en la sala, ¿cuál es el efecto de eso? La sala puede llegar y considerar que el documento enviado de manera digital, incluso certificado de manera digital, no es válido porque no lleva al físico en persona. En fin, hay una serie de aspectos y es interesante este debate o esta conversación que vamos a tener. Yo no digo debate, yo quisiera que ustedes dentro de su experiencia y por supuesto el doctor Melo que nos va a hablar del aspecto filosófico del asunto, entender y que la gente trate de entender lo que es la naturaleza jurídica, lo que es la naturaleza práctica, lo que es la naturaleza teórica propiamente dicha del documento sobre todo digital y cómo son sus efectos digamos desde el punto de vista de una posibilidad, incluso de las posibilidades de poder hackear o de poder cambiar el contenido del documento. Que son aspectos pues que en materia jurídica los abogados siempre andamos con el temor, con el miedo porque como no entendemos la esencia, la naturaleza jurídica de lo que es un documento digital nos inmediatamente pensamos que eso no tiene ningún valor porque sencillamente no está en físico, no está firmado en original y ese tipo de cosas. Yo creo que el debate, la charla va a ser interesante a la luz de lo que ustedes puedan opinar y vamos a tratar de encontrar el camino correcto para nosotros en este momento no hablemos de crear una ley de hacer un código nuevo porque incluso yo soy del criterio Roberto y Luis que ustedes son los que pueden extenderme esto, yo soy del criterio que no hay que reformar ni siquiera el código de procedimiento civil, no hay que reformarlo, se puede implementar un esquema digital ¿ok? Se puede establecer un esquema digital sin necesidad de reformar el código. Entonces bueno, vamos a ver digamos que tiene que decir Luis al respecto para no hacer esto muy tedioso sobre todo muy largo. Bueno, ¿cómo están todos ustedes? Muchas gracias por la oportunidad y sobre todo tener la posibilidad de compartir con gente que viene de la escuela de computación y que entiende muchísimo mejor todo lo que nosotros vamos a hablar. Yo lo que creo es que como ya alguna oportunidad Roberto hizo con toda la historia de lo que el documento es y su origen yo quisiera hablar del objetivo que se perseguía cuando se dio la iglesia católica llevaba a cabo los registros y se ocupaba de darle fe a lo que había ocurrido lo que llevaban unas personas escrito en un documento que la finalidad que eso perseguía era exclusivamente que ese documento o ese acto por sus características tuviera un efecto dentro de la comunidad donde este acto se estaba produciendo y en verdad uno puede identificar actos que como sabemos tienen consecuencias jurídicas en la vida de todos nosotros la partida de nacimiento la partida de matrimonio las partidas de función el ¿cómo se llama? una sentencia de divorcio una un negocio jurídico que realizan las partes que quieren dar certeza o dejar constancia de que son ellos los que firmaron etcétera ese es el objetivo práctico que tiene la actividad donde hoy en día el Estado una vez que el Estado laico asume la función de dar la fe pública de esos actos de esos actos particulares en la vida de los ciudadanos simplemente lo que hace el funcionario es integrarse a esa actividad y dar cuenta de lo que vio y oyó cuando ese acto fue celebrado aun cuando existen sistemas como por ejemplo en el caso de España del cual nosotros no copiamos pero no copiamos completo que los notarios son los que redactan el documento de modo que ellos recogen la intención de las partes y por supuesto entonces hay una intervención mayor del de este caso del funcionario todo eso tiene que ver con la manera en que nosotros como sociedad vemos la necesidad de que de que queden constancia de actos de nuestra vida y esa necesidad es la que hace la que la que se satisface a través de la intervención de los funcionarios entonces por ejemplo hay un registro de la propiedad porque por supuesto ese registro de la propiedad es necesario precisamente para que haya constancia de quienes son los titulares del derecho de propiedad sobre tierras casas etcétera sobre determinado tipo de bienes a los que se califica de esta manera por otro lado el nacimiento de la persona también es un acto que tiene que ser registrado que del cual quede que haya una constancia entonces tenemos dos conceptos el documento y a donde va a parar el documento que es un archivo un archivo que puede ser general porque tiene documentos de un número de indeterminada persona o los documentos que refieren a problemas particulares como el que se van a formar en un juicio y en ese juicio en ese archivo se conforma por una cantidad de documentos que producen o campañan no solamente las partes sino que también los crea el juez dando cuenta de determinados actos o indicando la marcha del proceso nuestra mente como ser humano está pensado perdón ese concepto forma parte de la manera en que nosotros representamos o tenemos certeza de la existencia de esos actos para nosotros más allá de tener conciencia de nuestro nacimiento también requerimos de una partida de nacimiento que es física con el cual nosotros podemos demostrar o tenemos certeza de que ahí están los datos que explican cuándo nací quiénes son mis padres quiénes me presentaron cuándo me presentaron etcétera y todo esto genera una serie de derechos o una serie de posibilidades entonces la gran pregunta es frente a la existencia de esa realidad que es la que todos dominamos porque inclusive las personas que están haciendo uso de la tecnología en algún caso quedan en el aire si esta fracasa porque sienten que no les queda en la mano algún documento algunos amigos que hacen una operación en el banco siempre me dicen que quedan angustiados porque lo único que reciben es una información del banco que dice y les dice mire usted hizo una operación de tales o cuales caracteres entonces se preguntan dónde queda eso cómo consta eso entonces yo creo que el tema está en que la tecnología puede cambiar todo ese paradigma y ofrecernos a nosotros certezas distintas es decir el monopolio que nosotros mismos le hemos entregado al Estado de toda esa actividad puede ser sustituido entiendo yo por una posibilidad de carácter general que además ofrezca una cantidad de otras posibilidades que antes eran extrañas a nosotros si nosotros pensamos en un negocio jurídico y en este caso tengo además presente un asunto que alguna vez manejamos Humberto y yo en donde lo que voy a decir se lo tuviéramos muy probablemente nos hubiera permitido demostrar una cantidad de cosas que Humberto tenía muy bien o quería demostrar que son la manera en que se realizaron unos negocios y que explican una relación entre dos personas en particular entonces cuando yo pienso en el documento como lo conocemos o que es el paradigma actual todo está representado en un contrato pero hay una serie de conversaciones y otras cosas que están vinculadas a ese contrato que lo explican que no tenemos una manera clara o precisa de representarla si entre la persona que contrató a la otra persona y nosotros surge un problema y tenemos que ir a un juicio para tratar defender un punto respecto al cumplimiento de ese contrato lo que yo he advertido en la tecnología y que me parece fascinante es la idea de que por ejemplo las discusiones que preceden a un contrato puedan ser registradas por ejemplo se realizan a través de Zoom todo eso queda grabado y se incorpora al documento porque sé que hay los hipervínculos de manera que yo veo la cláusula cuarta del contrato y puedo apretar un link que me va a permitir ver cómo se discutió qué correos se enviaron qué mensajes de WhatsApp eventualmente o de cualquier otro medio están vinculados a la discusión de esa cláusula de manera que ese pasado que explica la existencia de ese documento puede estar representado de una manera distinta cosa que el documento como lo conocemos no lo permite entonces yo pienso que si la tecnología y esa es la respuesta que pueden darnos ustedes permite que yo pueda obtener un documento que tenga otras características que es el documento digital que haya certeza de quiénes son quienes lo firmaron y lo formaron quienes participaron en la discusión qué discutieron y cómo lo discutieron y el producto final es solamente parte de una comprensión mayor si mañana hay un problema el juez que va a analizar el problema solo tiene que acudir a esta información y se puede enterar de todo lo que tiene que ver con ese documento no tan solo va a ser una lectura de su contenido además se va a enterar de cómo se discutió qué se discutió qué pretendían las partes qué objetivos querían buscar cuando celebraron ese contrato eso va a cambiar la naturaleza de las pruebas eso va a cambiar la amplitud y voy ahora a recordar una frase que ha utilizado en una de sus conferencias Roberto cuando Roberto dice lo que no está en el expediente no está en el mundo esa frase nos da dos ideas la primera tiene que ver con los límites que tienen las partes para proponer o presentar cosas dentro de un proceso pero también tiene otra cara que es la que yo entiendo a la que se refiere Roberto que son los límites que nos imponemos cuando ciframos exclusivamente en el archivo las posibilidades de saber qué explica aquello que formó el archivo cuáles son ese conjunto de discusiones y de comentarios y de perdón y de lo que discutieron las partes de intenciones que explican un contrato un archivo una cantidad de papeles que están simplemente archivados entonces fíjense ustedes uno podría hacer una frase que explique eso diciendo que para muchas personas lo que no está en un papel no está en el mundo y ese es el paradigma que tenemos que cambiar el paradigma de entender lo que es el documento de tener una representación distinta de lo que él representa y hacer comprender que inclusive aquellas categorías de documento público de documento administrativo podrían desaparecer frente a la posibilidad de que un sistema general simplemente es el que nos permita obtener las autorizaciones que el Estado nos puede ofrecer o que es necesario nosotros recibir del Estado la partida de nacimiento la información que te refiere a una persona y todas esas cosas que la data puede el Big Data como lo llaman ustedes puede ofrecer pero además estaba pensando yo en algo que aprendí recientemente con mi hermano que es el Deep Learning y sé por ejemplo que eso tiene que ver o está involucrado a las posibilidades de identificación de las personas o sea que estamos hablando de la posibilidad que sin necesidad de que medie el Estado va a ser posible que se forme un documento y que ese documento tenga una cantidad de información y una certeza absoluta o muy importante de quienes lo firmaron quienes formaron parte de la negociación y quienes son y que haya para todo el que quiera saber quienes realizaron esa actividad va a tener la certeza de que es fidedigna la información de que esta definitivamente es la que él estaba buscando por favor porque esto ha concluido excelente Luis Emilio Humberto bueno ya vamos a pasar a Robinson y Antonio la audiencia a los que saben claro la audiencia natural de nosotros son los abogados y quiero hacer referencia a algo que mencionó Humberto la realidad que atraviesa Venezuela cuatro meses paralizado absolutamente salvo cosas muy puntuales y no es que el tema venezolano no nos importe más bien nos importa y nos duele porque lo padecemos pero eso abriría otras puertas Venezuela es un estado fallido Venezuela no es ejemplo sino de muchas cosas como no deberían ocurrir y estamos ante un fenómeno tan pero tan global que tratar de verlo únicamente desde la realidad venezolana sería limitarnos a mucho por eso es que quiero que abramos un poco digamos el compás y la vista más allá de la realidad venezolana sino el documento porque estamos dejando por fuera opiniones de gente como Robinson y Antonio que las vamos a escuchar pero es que también existen estudiosos de la archivología existe la diplomática como el estudio del documento en cuanto a su contenido en cuanto a su forma de manifestarse entonces yo creo que una de las recomendaciones que yo le voy a dar porque yo tengo ya bastantes conversaciones con Robinson y con Antonio es que quienes somos abogados tratar de apagar un momentico eso de que lo dice el artículo tal y la certificación y dígame aquellos que dicen no porque la sala constitucional señores ni sala constitucional ni sala ni tribunal supremo vamos a vamos a atender al al archivo a la voluntad de las personas de la manera como se van a identificar como se van a plasmar en una nueva forma que ya no es piedra es interesante y me gustaría Robinson y Antonio que tuvieran constancia de esto la autoridad porque antes era la iglesia la que te decía que tú naciste en tal lugar o otro después vino el estado y el estado es el que tiene el monopolio de decir esto es así porque yo le puse el sello porque estaba en la caseta oficial y en los nuevos conceptos de autoridad que Robinson los maneja está muy bien y me gustaría también Antonio ha tenido es más no necesariamente vamos a desarrollarlo aquí porque ya tenemos otros otros archivos y otros videos que podemos los invitamos a todos los que nos vean a que lo sigan sobre identidad digital etcétera entonces vamos a darle la palabra a aquellas ramas que nos van a explicar de cómo es esta realidad material porque es material porque existe pero es digamos digital arrancamos entonces con Robinson con Antonio con Antonio Antonio porque estabas aquí conectado dale Antonio bueno no en principio para comentar lo que comete el compañero Luis Melo que vamos a hablar lo que sabemos le voy a lanzar esta información el creador del de los conceptos que están revolucionando todo el mundo de las finanzas y de la economía el creador del conceptual del contrato inteligente del concepto de la cadena de bloques de la blockchain que es el fundamento de los criptoactivos de la criptoeconomía es un abogado a eso lo dejo se llama Nick Shabu le pasa que este es un abogado bastante particular y peculiar porque es un abogado criptógrafo y programador entonces desde el año 96 ya había dado con esta estos conceptos bueno de alguna manera que sacara ese tercero de confianza como es la la banca instituciones financieras o instituciones del estado y y vamos bueno a hablar un poquito ahorita de esto a ver cómo eso se logró entonces Nick Shabu que es un abogado un colega de ustedes digamos es un pionero conceptual de todo lo que a partir del año 2009 2009 a partir del white paper de Satoshi Nakamoto Bitcoin pues se convirtió ya en algo concreto se sentó se sentó y lo programó estamos hablando de la idea del concepto del 96 hasta el 2009 el tiempo que tuvimos que esperar para que esto se concretara pero las ideas estaban allí y se estaban moviendo y pues el el mundo estaba transformándose igual en principio desde el punto de vista de las ideas y a partir del 2009 en algo más concreto estamos ante una transformación de toda la economía y del mundo de las finanzas pero va más allá porque donde entran entra la tecnología blockchain que es el fundamento como ya dije previamente de los criptoactivos es una tecnología que tiene un poder gigantesco para sacar digamos estos intermediarios tradicionales que sabemos que bueno muchas veces no han seguido las reglas o lo hacen muy mal pensemos en bancos centrales pensemos en la misma banca privada y en lo que ocurrió cuando reventó la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos de hecho todo este tema de la criptoeconomía de alguna manera también es una respuesta a esos movimientos financieros que se hicieron de manera muy responsable por instituciones y monopolios gigantescos entonces bueno para ir acercando esto al tema que nos recomiendo la blockchain puede servir para minimizar descentralizar o sacar de alguna manera a estos intermediarios y entonces está tocando áreas como la de la identificación digital y por supuesto la identificación digital pero en principio necesitamos el famoso triángulo de confianza o sea tenemos siempre vamos a tener los tres elementos titular de la información vamos a necesitar a una entidad que es la que va a resguardar esta información en principio en principio todavía vamos a tener que confiar esto pues a instituciones ya sean públicas o privadas universidades que tengan cierta información de estos tipos o tipo instituciones como el Sainz ya del estado que es lo que tiene un resguardo de la información este de todos los ciudadanos etcétera en principio estos elementos siguen estando allí y otro otro vértice de este triángulo es que aquel elemento que solicita la información ¿no? esa persona que necesita informarse sobre el tercero entonces en principio con tecnologías como la blockchain la 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 participación de de estos verificadores va a ir poco a poco siendo minimizada y con el tiempo vamos a ver que va a ir desplazándose porque la misma red con con todo el potencial que tiene con todo el poder de los contratos inteligentes se va a convertir en una especie de verificador entonces podemos tener cosas como la siguiente ¿no? si yo tengo un documento que me identifica un documento que tiene alguna información que alguien quiere saber de mí y esto lo podemos extrapolar a ustedes seguramente verán la aplicación en un ámbito más general del derecho ¿no? pero digamos hay una entidad que tiene alguna información que me pertenece ¿no? una entidad autorizada etcétera si alguien quiere conocer una información asociada a mí no necesariamente tiene que decir cuál es la verdad porque ese es otro tema interesante ¿no? es decir proteger la identidad de las de las entidades naturales e incluso jurídicas si yo quiero saber si yo quiero saber si una persona que va a una discoteca tiene la edad suficiente para comprar una bebida alcohólica este automáticamente pues yo con una especie de 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 cédula electrónica ¿no? voy a la a la caja del de la del ¿cómo se llama? de la discoteca pues paso mi 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 sistema mi identificación esto va a un verificador que simplemente le dice al interesado sí o no esta persona cumple con las condiciones sí más nada no tiene que saber cuál es tu cédula este tienes la este qué edad tienes dónde vives estás casado eres soltero o qué sé yo o sea digamos eso es una eso va a ser también una máxima dentro de la de lo que es conocido como identidad digital ya hay muchas cosas haciéndose con la identidad digital hay una una plataforma que se llaman Sobren que están trabajando sobre estándares y protocolos para este tipo de aplicaciones entonces fíjense que nosotros todavía estamos en el tema de bueno de respaldar información o bueno más que respaldar de soportar procesos ¿no? en el mundo real que para que puedan ejecutarse tengo que ir al soporte físico todavía ¿no? y bueno en principio más allá de poder digitalizar esta información ya estamos en el punto de vista tecnológico un paso más allá o sea por supuesto es posible digitalizar estamos en este caso en el ámbito del derecho hablando de bueno los juicios y los documentos que respaldan de alguna manera este estos actos ¿no? entiendo entonces por supuesto es posible digitalizarlo y no solamente digitalizarlo sino que puedo identificar con la tecnología actual con los sistemas criptográficos identificar a todos los actores en este sentido eventualmente en algún momento los colegios colegios abogados colegios ingenieros nos van a emitir unas certificaciones digitales con las cuales nosotros podemos eso tiene unas claves privadas nosotros podemos firmar o declarar que este documento fue preparado por el ingeniero Antonio Luzonielo y eso tiene unas firmas digitales que solamente la pudo haber firmado la persona que tiene una clave asociada a esa firma que soy yo en este caso para el ejemplo particular ¿quién emite esta firma? bueno habría que estudiarlo según cada caso probablemente los colegios colegios ingenieros colegios abogados o sea digamos este tipo de de situaciones es posible y sin ni siquiera llegar a una descentralización total con esquemas blockchain sino con la tecnología criptográfica pura y centralizada podemos empezar a dar pasos importantes ¿no? entonces fíjense que estamos hablando estamos desmaterializando incluso los activos o sea con la tecnología que tenemos ahora se se están desmaterializando activos o sea existen tokens criptoactivos que están respaldados en oro pero son ya activos digitales el oro digital entonces la gente transa ya en la red con oro digital ese oro digital está respaldado con oro real pero entonces ha sido desmaterializado de alguna manera entonces el tema es bueno no vamos a poder desmaterializar documentos o información general bueno lo hemos hecho lo hemos hecho con con información multimedia lo hemos hecho con nuestra fotografía lo estamos haciendo con nuestra con nuestra identidad le entregamos nuestra identidad incluso a a empresas privadas que hacen un uso también bastante de repente un poco irresponsable de nuestra información pensemos en facebook en google en microsoft etcétera van a cambiar el panorama se le van a van a trasladar en la responsabilidad a las personas así como lo han trasladado en el tema de la criptoeconomía le han dicho ahorita a las personas sé tu propio banco o sea ya sacamos a la banca como intermediario eso implica que tú vas a tener mayor responsabilidad porque cualquier acto irresponsable si tú pierdes alguno de los elementos de red que permite identificarte tú vas a perder dinero así para decirlo de manera directa entonces hay una hay una se está trasladando la responsabilidad al individuo bueno yo hablo de individuo pero puede ser persona natural o persona jurídica entonces sacamos estos terceros de la ecuación y eso implica bueno adaptarse adaptarse a la nueva realidad entonces bueno esto es lo que quería comentarles y bueno espero espero digamos que mi que mi participación de alguna manera haya aportado alguna información al tema espero que sea así de cómo le voy a dar el paso al profesor Robinson adelante Robinson gracias Roberto gracias Antonio Luis Humberto fíjense este tema es bien interesante porque tiene muchas aristas yo voy a tratar de ser un poco conciso con mis palabras el tema del documento digital como bien lo decía el profesor Melo es interesante porque permite añadir valor a lo que ya es un documento en el sentido tradicional digamos usted a una partida de nacimiento usted le podría agregar una ubicación de GPS por ejemplo esta persona nació en esta clínica en esta hora y además de eso aquí están los médicos que atendieron a la persona etcétera una cantidad de cosas imaginemos que se hace un documental un micro documental de eso junto con unos tweets el Instagram de los padres felices nació su niño y él se llama de tal forma la pregunta es ¿eso podría ser la nueva partida de nacimiento? en realidad todo lo que dijo Antonio todo lo que dijo Luis lo que dijo Humberto todo tiene un lado débil un punto plato que es la confianza ¿por qué eso no ha sido adoptado? ¿por qué tradicionalmente no de ahora no del siglo XXI desde el siglo XX y antes desde el siglo XIX incluso ¿por qué por ejemplo una fotografía no era tomada como una prueba? ¿por qué una grabación no es tomada como una prueba? excepto en nuestro sistema legal que es al revés donde quitaron a unos diputados utilizando una supuesta grabación pero en términos generales ¿por qué una grabación no es una prueba? ¿por qué una fotografía no podía ser una prueba? ¿y por qué si quería ser admitida como prueba tenía que ser sometida a un peritaje? ¿por qué? ¿cuál es el corazón de eso? que no son nada digital ahí no hay nada digital no estoy hablando de nada digital estoy hablando de fotografía estándares estoy hablando de footage videos grabaciones en videos estoy hablando por ejemplo de grabaciones en casetas por ejemplo o en discos como sea pinturas etcétera ¿cuál es el origen digamos filosófico de por qué se no era admitido como prueba? la respuesta es la confianza porque si usted admitía eso como prueba era muy fácil aparentemente que otra persona el abogado de la otra parte armar una fotografía trucada o una voz trucada imagínense por ejemplo Emilio Lobera contratado para imitar la voz de alguien o sea en términos prácticos eso es indistinguible entonces ¿de dónde cuál es el punto flaco? el punto flaco es la confianza y por eso es que quien se autodenomina autoridad o a quien aceptamos los ciudadanos como autoridad decimos no esto esto sí es válido porque este juez este concejal este gobernador este rey quien sea es el que me que me dice que está autenticando que eso que usted tiene allí llámese partida de nacimiento llámese partida de divorcio llámese documento de compra-venta o documento sucesor o lo que sea él es el que certifica que eso es correcto ¿qué pasa cuando viene la tecnología? no hemos dado el salto para darnos cuenta que el documento digital es mucho mucho más confiable que cualquier documento autografiado y peritado y en una charla que le di con Roberto hace poco tiempo me refería a un hecho a un hecho histórico aparentemente nadie sabe dónde están las actas donde se firmó los acuerdos del Camp David en la en los que sellaron la paz entre egipcios e israelíes en los años 70 eso no importa porque nadie puede decir que eso eso esa firma no se dio millones de personas vieron a Jimmy Carter y al presidente Sada firmar junto con el primer ministro israelí es decir qué es más válido eso que fue noticia mundial que estuvo firmado por todos donde se vio a esos dos grandes personajes darse la mano o el hecho que existe un documento firmado ahora si eso se hubiera hecho en secreto y alguien hubiera dicho mire tengo la grabación secreta de estos dos presidentes dándose la mano entonces la cosa se cambia porque diríamos ok tú dices que tienes un documento secreto eso pueden ser unos actores dónde está el documento firmado si no hay un documento firmado autenticado entonces eso puede ser mentira con el pasar del tiempo hemos llegado a un punto que es al revés las técnicas modernas de criptografía como las mencionó Antonio y otras técnicas permiten que un documento digital solo pueda ser generado solo pueda ser generado por la persona que tiene la clave adecuada para firmar el documento pero más aún que eso ese documento que esa persona firmó por ejemplo el doctor firmó un documento en digital puso su clave y ese documento digital se le anexa un pequeño archivo un anexo digital que garantiza que nadie más pudo haber hecho ese documento sino quien tenía esa clave más aún si ese documento se le cambia una sola coma un espacio en blanco de más un píxel en el caso de una imagen es más puede ser una película de tres horas de duración y si en esa tres horas de duración un solo píxel de un solo segundo se cambia la firma es inválida y quien garantiza eso no lo garantiza un rey no lo garantiza un gobernador ni un presidente ni un juez lo garantiza la matemática suficientemente robusta suficientemente probada de dominio público además porque no pertenece a una empresa son técnicas son de dominio público que son abiertas que los algoritmos son conocidos por los principales científicos del planeta que cualquier ingeniero de computación licenciado en computación matemático físico puede tomar leer ejecutar el programa y les debe dar igual eso es lo que garantiza esa matemática garantiza que ese documento digital solo pudo haber sido firmado por quienes lo hayan firmado utilizando las claves que solo ellos deben conocer ese documento no pudo ser alterado y ninguno de los que firmó puede luego decir que yo no lo firmé porque ante un juez que tenga la suficiente competencia técnica el juez puede decir señor usted no lo firmó pero esto lleva su firma digital que está autenticada y esa firma digital no la pudo haber hecho nadie que no haya sido usted entonces ahora para decirle en términos coloquiales se le está dando la vuelta a la página se le está dando la vuelta a la tortilla los documentos digitales adecuadamente firmados adecuadamente registrados con los certificados adecuados son mucho más confiables que cualquier documento impreso que cualquier documento firmado en original porque para empezar no sabemos si esa firma es auténtica tenemos que confiar en el polígrafo en el polígrafo no perdón se me fue la palabra disculpe en el experto en firmas perdí la palabra momentáneamente entonces eso da un nivel de confianza que es el puntal de la nueva confianza de las matemáticas en el siglo XXI para llegar un poquito más allá ustedes puedan decir bueno alguien dice que esta firma es legal ¿quién lo autoriza? en este momento estamos en un punto de quiebre bien interesante bien híbrido en la tecnología en este momento en todos los países hay autoridades certificadoras que son que esto es válido porque todavía parecemos necesitar una autoridad que diga que eso es válido pero con el paso del tiempo a todos nos debe haber pasado queremos registrarnos en un sitio en un nuevo sitio web de lo que sea un servicio web para cualquier cosa y ya ni siquiera nos quieren registrarnos sino que muchos de ellos dicen auténticate con Google entonces yo en ese nuevo sitio por ejemplo un sitio para descarga de documentos un sitio para redacción un sitio para cuestiones matemáticas un sitio de software lo que sea en ese sitio yo me puedo registrar en el sitio y decir quién soy cuál es mi fecha de nacimiento pero me dan la alternativa de que yo entre con mi cuenta de Google entonces ¿quién es el que está dando fe de mis datos? Google y Google no es una autoridad legal en ningún país pero la confianza que se le han otorgado millones miles de millones de usuarios hacen que yo confíe que lo que me está diciendo Google y lo que me están diciendo las redes sociales es cierto que esa es la persona ese es Humberto Adriano él es ¿por qué? porque esa firma y ese documento y esa red social autenticada solo pueden pertencer a él ¿quién lo autenticó? Lo autenticó Twitter lo autenticó Google lo autenticó Facebook es decir estamos dando un paso como les decía estamos como en un punto de infección antes de eso necesitábamos esta autoridad aparentemente en muy poco tiempo esa autoridad va a ser distribuida va a ser desgregada las personas van a poder decir nosotros confiamos nosotros damos fe que esa firma es de Luis Nero y entonces de ahí en adelante quien quiera autenticar va a confiar en mil dos mil tres mil cien mil o un millón de personas más que en un notario público yo creo que la tecnología si no está dando eso estamos se terminó de de afianzar el tema de la confianza y una vez que las personas confían que matemáticamente eso es mucho más más válido mucho más inalterable mucho más seguro que las formas anteriores entonces poco a poco el sistema legal el sistema económico los bancos van a ir confiando en esa información hasta que espero yo estar vivo para eso y espero yo poderlo ver hasta que efectivamente sean los ciudadanos quienes den fe que la firma de otro ciudadano es correcta y que en adelante esa firma esa identidad de ese ciudadano es válida de ahí en adelante y que ese ciudadano no puede decir que no porque ya logró que todos confiaran en él y ahora él no puede decir me hackearon no señor esa es su firma esa es su clave solo lo pudo hacer usted y confía en eso la autoridad certificadora que poco a poco repito espero estar vivo y consciente para ver eso que poco a poco esa autoridad certificadora va a ser más y más distribuida y más y más apoderada por los ciudadanos y no por autoridades que luego pueden hacer cualquier cosa con esos documentos voy a intervenir antes de que pasemos porque quiero que Luis mencione algo y luego Humberto y quiero digamos aclararle a quienes nos están viendo o nos verán aquí que cuando Robinson y Antonio mencionan llaves y claves no es un dos tres ok no es el password estamos hablando de lo que son las llaves o sea lo que pasa es que a veces nos viene a la cabeza bueno y qué sé yo si alguien se mete con mi cuenta y me hackean el concepto de llaves que ellos manejan es mucho más allá incluso esa llave puede tener componentes biométricos es decir saben que estás vivo saben que son tus huellas dactilares saben que son tus ojos saben que estás en ese lugar que es imposible que se abra la sesión estando en Caracas y en los Estados Unidos o sea no nos quedemos en digamos en la aproximación de que cuando digan es tu firma y es tu clave es la clavecita que ponemos ok es va más allá otro tema claro eso es importante porque Antonio y Robinson yo sé a quienes estamos dirigiendo bueno y si yo le presto la tarjeta de débito mía no no vamos a vamos a hablar así otra cosa interesante es cuando te dicen bueno Google bueno alguien se puede meter con mi sesión de Google cuando hablamos también de que son terceras personas es la matemática que está atrás date cuenta que Google puede saber y en efecto lo sabe y es un tema que hemos discutido también de la privacidad sabe que estamos es más ellos saben que estamos conectados a través de nuestras respectivas computadoras para esta conversación en este momento que es imposible que estemos en lugares distintos a los que podemos decir que estamos o de los que aparece el sistema o sea va mucho más allá sabe si estamos vivos o no sabe cuándo se grabó esto o sea es un componente más allá de lo que los humanos podemos percibir es un tema interesante cuando habla Luis Melo del contrato es la foto del momento no es la foto del momento es el pasado para generar ese contrato y es la ejecución porque tú vas a ver este es el contrato y tú le puedes dar cómo se vino ejecutando los pagos o las veces que fuiste es decir es un documento vivo o sea el documento digital el archivo digital es un archivo vivo que te va a decir no solamente lo que está allí percibible por el ser humano sino todo lo que está pasando yo sé que a veces aproximarse desde las oscuras percepciones del abogado a esto nos va a chocar yo sé que Luis y yo hemos discutido mucho esto pero yo creo que hay que abrirse y el abogado ni siquiera del futuro el abogado de hoy tiene que saber estos conocimientos Luis tus reflexiones o tus opiniones sobre esto bueno en primer lugar lo que dijeron tanto Antonio como nuestro como se llama como nuestro director de la escuela de computación de la central perdón que no se volvió el nombre me confirman lo que yo lo que ya suponía y lo que ya yo intuía que puede cambiar pues fíjate que hay un detalle ahorita que mencionaron lo de Google me recordó algo que anoté con ocasión de algo totalmente distinto que es voy a permitirme hacer esta lectura rápido dice a partir de Durkheim se ha hablado del concepto de representación colectiva que hace referencia a formas de conocimiento o de ideación construida socialmente y que no pueden explicarse como fenómenos de la vida individual ni recurriendo a una psicología de lo individual se trata de un mundo de nociones tipo que regulan las ideas y que superan al mismo individuo es decir este concepto designa la incorporación dentro de cada individuo de las estructuras del mundo social se habla de representación colectiva como una forma de interiorización de incorporación de los individuos en la estructura social los sistemas de representación colectivos permiten crear esquemas de juicio que fundamentan las maneras de pensar y de actuar esa es la clave cuando Robinson y Antonio señalan y mencionan la confianza que transmite a una persona como tú también lo acabas de mencionar lo que dice Google se está creando este fenómeno las personas dentro de su estructura conceptual están convencidos de que aquello que dice Google aquello esa información es confiable es certera tiene autoridad tiene confianza para ello y fíjate que esa esa información no la están obteniendo ellos ni la están corroborando de una institución del Estado de algo demás que es un un ente que no son personas es todo un sistema que está detrás de eso que es la que hace ese trabajo entonces la idea es fascinante lo que acabo de leer son unas notas que tomé para discutir algo totalmente distinto pero que me vinieron ahorita me parecieron apropiadas porque es nuestro problema la cuestión es la confianza que generen y como ellos señalan el documento digital ofrece un conjunto de posibilidades mucho mayor hay un enorme campo para cambiar completamente la manera en que nos hemos aproximado a la comprensión de cómo resolver un problema fíjate lo siguiente Roberto estamos discutiendo un contrato y como tú dices tienes una una cantidad de información que permite determinar cómo se cumplió cómo se ejecutó entonces no piensas tú que para un juez o para resolver ese problema todo se simplifica porque todas aquellas estructuras argumentativas que los abogados solemos hacer ya no pueden hacerse porque tú tienes que enfrentarte a una realidad que está representada en un conjunto de información que tiene el documento y ya no se trata de discutir y de ponerte a inventar que tal cosa quiere decir esto y cambiar que este contexto esta palabra está colocada no porque tú apareces discutiendo algo porque aparecen comunicaciones que tú escribiste porque aparecen una cantidad de información que le permite al juez decir mira no hay duda ninguna que tú te comprometiste y que tu intención fue esta tú eres el que estás alterando el contrato tú eres el que no estás cumpliendo o sea la labor del juez se va a reducir a otro tipo de planteamiento las posibilidades de acuerdo de aceptación van a aumentar porque la gente se va a enfrentar a una realidad y a una información que ya no puede discutir porque aquel pasado va a estar presente va a mantenerse vivo y no va a poder ser negado que es lo que importa entonces todo nuestro mundo va a tener un cambio esencial y como señalaba Robinson respecto a las partidas de nacimiento va a haber un cambio porque todo lo que tú puedas incorporar que sirve hasta la memoria de la persona mañana desgraciadamente mis padres murieron en un accidente pero a través de esa información yo no voy a conocer simplemente que yo fui presentado y que nací tal día sino voy a tener la posibilidad de ver quiénes eran mis padres a lo mejor qué costumbres tenían voy a saber mucho más acerca de mí es decir es un mundo distinto que va a cambiar el derecho y que tenemos que tener preparados y aceptar que esa realidad es el futuro dos grandes historiadores o dos grandes o dos historiadores muy importantes que es de la escuela de Toynbee que yo voy a mencionar se llama Barra Cloud y un filósofo americano Barrett uno en los años 60 y el otro en los años 70 escribieron que el mundo iba a cambiar la tecnología que la comprensión de la vida tenía que hacerse a partir de la tecnología que la tecnología iba a ser determinante en cómo iba a ser nuestra vida y cómo se iba a escribir la historia esa es la realidad que estamos viendo y la realidad que tenemos que aceptar Fíjense lo siguiente desde el punto de vista legal muchas personas siempre han tenido como reserva con el tema de los documentos digitales entonces vamos a ir al más sencillo de todos el email yo te envío un email y ustedes saben perfectamente que ese email puede ser cambiado modificado reestructurado reescrito y vuelto a enviar o sea yo agarro el email sale me regresa cuando me regresa yo lo modifico lo cambio lo cuadro armo uno nuevo y lo vuelvo a enviar bueno lo puedes hacer en físico o sea lo puedes hacer en el sistema ahora ¿qué te dice a ti? después el hecho el hecho concreto que es lo que muy poca gente sabe no primero en derecho tienes que llevar el email impreso tienes que llevar el email impreso y presentárselo al juez y ahí viene entonces el cambio voy a decir bueno no impugno lo impugno no lo impugno entonces nombres el experto nombres el experto que va a hacer el análisis propio de ese correo electrónico y cuando vas entonces a hacer el análisis práctico el análisis de experto me imagino que ustedes saben mucho más de eso te das cuenta que cuando vas a la historia de ese correo electrónico te das cuenta que evidentemente el correo electrónico fue modificado te das cuenta que en el sistema se pudo haberse dado la modificación porque no es la matriz que ustedes logran conseguir sería bueno explicarnos un poco eso para entenderlo cómo es posible que independientemente del cambio de qué me puedo dar cuenta de la modificación me puedo dar cuenta del documento original qué es lo que yo voy a conseguir en esa experticia dentro del sistema porque a la larga la impresión del correo electrónico cuando yo imprimo el email digamos sobre todo el email reenviado porque me refiero al email reenviado no al original sino al reenviado que es el que yo me modifico o sea cómo se maneja desde el punto de vista técnico esa posibilidad y la otra es que un documento en PDF si no viene digamos bloqueado o algo por el estilo ustedes saben perfectamente que yo agarro un numerito del documento lo coloco acá recuerdo que le dije a mi hermano en estos días mira tengo el pasaporte vencido tú no me puedes hacer le envié escaneado el pasaporte y me hizo el cambio me hizo el cambio obviamente no lo voy a usar porque no puedo usarlo pero logró hacer el cambio y claro para poder observarlo tienes que ir agrandar la imagen para darte cuenta que los píxeles están modificados o sea que no es un tema fácil tampoco pero sí quería un poco escuchar la opinión de ustedes en ese sentido antes antes de que pasemos a la otra fase también interesante porque Humberto te digo una cosa he allí con esas referencias que todos hemos escuchado que nos damos claro nos damos cuenta de que tan tribal tan atrasado y que tan bárbaro es nuestro pensamiento y que decir de la gente que está en el tribunal supremo de justicia sala de casación civil que muchos tú sabes ojo te lo dicen hay gente que dice no puedo aceptar esto porque no entienden el fondo yo sé que yo sé que te van a ver cuando estemos ahorita es más muchos van a ver esta intervención tuya mira tribal y barbárico señores es más ahí hay un archivo una cosa es la digitalización y otro es la digitización digitalización y digitización son dos cosas totalmente distintas haber nacido natural o sea naturalmente digital y luego haber pasado a digital ese documento o sea el correo electrónico no se puede cambiar porque cuando lo cambias no es él es otro porque como naciste lo que pasa es que cuando lo imprimiste te llegó ay vamos a ver el numerito chiquito el documento digital está por encima de eso porque él sabe dónde se hizo cuándo se hizo y no le puedes cambiar absolutamente nada incluso lo sensible humanamente ese documento es ese y no otro y tienes un tema bien interesante que es el repositorio el archivo donde está porque está en todos lados y no está en ninguno a la vez volvemos rapidito antes de que pasemos a estos muchachos que nos van a meter unas ideas bien interesantes yo estoy haciendo ahorita un trabajo de recopilación de las partidas de nacimiento de mi familia incluso en Italia hemos llegado hasta 1600 y 1700 antes era la iglesia pero vámonos no a la parte de Italia ¿te acuerdas cuando yo agarraba y transcribía la partida de nacimiento de alguien? ¿cuál es el original? el que está en el libro o el que está transcrito ¿qué es mejor? ¿la copia del libro con un sello o el que viene transcrito a máquina o que te lo transcriben en la computadora y le ponen dos sellos? el que hacían en el papel sellado yo sé de casos que le cambiaban y le acomodaban los errores que tenía la partida original en el papel sellado y eso lo certificaban y decían que era un original era copia fiel exacta de su original lo cual no era cierto eso perdón recuerda que hay esa mención que dice esto es traslado fiel de su original que está ubicado en tal cosa ese supuestamente es el original y este es una copia certificada escúchame en materia digital no existe original y copia existen tantos ejemplares originales como archivos hay por eso es que tú no los puedes cambiar un bitcoin y por eso es que es importante lo que llama cuando llama Antonio Ruczonielo eso está replicado en todos las máquinas los famosos mineros imagínate que tu partida de nacimiento vamos a suponer que esto es una partida de nacimiento cuando está en digital está en todo el planeta y nadie lo puede cambiar porque es un ejemplar tan original como el que tienes en tu archivo como el que está en el disco duro del ministerio como el que está en el archivo por eso es que el documento digital está en todos lados y es imposible cambiarlo gracias a como nos ha dicho Robinson por las nuevas por la matemática y las nuevas criptografías que va a venir la computación cuántica bueno vendrá criptografía cuántica también eso son cosas que es más para poder entender esto hay que quitarnos esas estupideces que si la sala y entonces la sentencia uno y la sala es más olvidémonos del sistema de la apreciación venezolana porque es el ejemplo de cómo es más nuestro sistema es pre es pre es pre es pre es pre pre bitcoin por llamarlo así porque el bitcoin es algo más importante que la moneda el bitcoin te da la posibilidad de que un solo archivo sea inmutable si no pones de acuerdo a todos los actores del planeta o sea el pasaporte digital que no es eso digitalizado y sacar un numerito y un ocho que se vence mañana y pasado mañana el pasaporte digital está si lo adoptamos bajo la criptografía en todo el planeta y no lo pueden cambiar y lo puedes tener tú en tu teléfono lo puedes tener impreso en papel el código puedes tenerlo en todas partes tenemos que aproximarnos a esto y todavía no nos metamos en instituciones procesales no nos metamos en valoración de la prueba no nos metamos en documento público privado no nos metamos en oportunidades lapsos procesales tenemos que empezar por el documento Robinson bueno fíjate lo interesante Roberto de la intervención de Humberto hace un ratito él decía lo del correo electrónico el correo electrónico se puede cambiar si de nuevo el correo electrónico se puede cambiar y un pdf se puede cambiar la foto del pasaporte se puede cambiar todo eso es correcto pero si el documento es digital suponte que yo tengo la foto de tu pasaporte autenticada con la firma de una autoridad que los dos aceptamos o con tu firma en el mismo instante en que tu hermano le cambió un píxel un no un número completo que son una cantidad importante de píxeles un solo puntito y le cambió un color de un azul más claro un poquito más oscuro ya la firma se invalida así de simple mientras no esté firmado mientras no no esté no tenga las técnicas adecuadas de criptografía puedes hacer lo que tú quieras puedes hacer lo que tú quieras cambiarle poner un 8 con el un 9 tomar una partida de nacimiento y cambiarle el nombre a la persona cambiarle el lugar de nacimiento etcétera puedes hacer lo que tú quieras pero una vez eso pasó por un proceso de certificación de autenticación repito autenticación matemática no por una autoridad una vez que esto se hace lo que se le conoce un hash que es una firma una firma digital de ese documento está identificado con un número un número que puede ser de 128 cifras 256 cifras 512 cifras imagínense un número de 512 cifras una cantidad impresionante de caracteres AX Z 3 25 una cantidad gigante cualquier mínimo y créanme que es el término cambio se han hecho experimentos sobre un tera de datos un disco duro de un tera se le hace la firma y en 2 minutos está la firma es un número gigante a ese tera de datos usted cambia una coma una sola coma de 100 millones de documentos que usted tiene allí y la firma que te genera es otra distinta con lo cual tú puedes decir el documento lo alteraron pero bueno si solamente tienes dos copias y en una copia tiene una firma la otra copia tiene otra firma y aquí dice 10 y aquí dice 20 ¿cómo sabes tú cuál es el auténtico? entonces empiezan los abogados este es el auténtico dice 10 este es el auténtico dice 20 pero si el que dice 10 hay 100 millones de copias en muchos repositorios distintos evaluados por diferentes software evaluados por diferentes personas en muchas partes del mundo que te dicen que ese que tiene un 10 es válido desde el año 2016 y este parece igual pero no lo es tiene algo cambiado un número unas letras un nombre o un lugar y tiene otra firma y desde cuándo está este documento en esa base de datos de todo el mundo no llegó ayer y todavía no está autenticado ¿cuál creen ustedes que es el más válido? obviamente el anterior pero Robinson hay una cosa que yo quiero que pegamos un poco porque estamos siento que estamos hablando futurísticamente lo cual me parece ya va no no espérate un momentico cuando digo futurísticamente yo sé que eso existe hoy pero cuando yo voy a la práctica cuando voy a la realidad de por lo menos de lo que nosotros vivimos acá en Venezuela ¿cómo le digo yo? o sea ¿cómo puedo yo llevar de forma digital al al juicio un documento X un contrato un documento público un documento que esté en un registro o sea de estos documentos que nacieron físico pero hay que volverlos digital ¿cómo le digo yo a la persona que ese documento es verdadero sin tener que acudir al original? Fíjate para eso hay varias técnicas en primer lugar tú no puedes asegurar que ese es el documento original que es copia digital fiel del original sino que es una firma digital y insisto con el tema de la firma digital la legislación venezolana la ley de firmas electrónicas dice que hay dos autoridades certificadoras una privada y la privada que cumplen unos protocolos internacionales unos estándares internacionales de seguridad que realmente las dos lo cumplen porque ellos a su vez están asociadas con otras certificaciones internacionales que dan fe que se cumplen esos protocolos internacionales si una persona adquirió en una de estas autoridades certificadoras su firma y esa persona natural o jurídica ya tiene su firma y esa persona firma ese documento esa persona ojo puede ser un notario firma el documento y dice mire señores este documento es copia fiel exacta del original en tal fecha y está firmado por mí cuando usted lleve eso ante un juez o ante un un árbitro ante la autoridad que sea cuando tú lo llevas esa persona lo puede llevar por ejemplo un pendrive o descargarlo en un correo electrónico aquí está es este la persona lo ve y con un software muy sencillo cualquiera porque no es un software especializado ni un software privativo un software libre es más lo puedes hacer con Acrobat Reader que es libre te lo bajas abres el documento un pdf con Acrobat Reader y automáticamente Acrobat Reader va a decir aquí está la firma y en la firma dice esto lo firmó Robinson Rivas en fecha tal es notario tal y está autenticado por tal autoridad certificadora ProSER Fundación Instituto de Ingeniería en el caso de Venezuela o cualquiera otra de carácter internacional entonces el juez si conoce la tecnología al ver eso le basta para saber que nadie pudo haber hecho un documento así y haberle metido esas firmas falsas porque la única manera que ese software si está conectado a internet valide es contra las autoridades que dice allí esa es la forma en que la legislación venezolana lo prevé y no lo prevé desde el año 2020 la prevé aproximadamente desde el año 2015 2014-2015 que ya estas técnicas estaban en plena vigencia ¿dónde está el problema? la resistencia cultural la Universidad Central de Venezuela está generando estuvo generando algunas certificaciones de nota en digital firmadas en digital ¿y dónde estaba la resistencia cultural? que la gente lo quiere ver un sello y no quiere ver el pendrive sin embargo la del pendrive es modificable pero el sello lo puedo inventar yo cualquier falsificador habilidoso puede inventar un sello y ponérselo y ya y listo y ya yo llevé un cosa supuestamente notariada pero lo que está certificado allí tiene los estándares internacionales que garantizan hasta el día de hoy por supuesto con la tecnología moderna que eso no pudo haber sido falsificado por otro sino quien tiene esa firma allí Roberto Roberto y Luis entonces voy a hacer la pregunta a los dos yo sé que tú no querías intervenir pero te la voy a hacer a los dos ¿qué pasa si yo traigo un expediente un documento certificado por una empresa de Singapur y yo traigo el documento digitalizado al expediente ¿qué valor tiene ese documento que yo estoy trayendo desde Singapur certificado de manera digital por una por una empresa internacional? Mira Luis ¿empiezas tú o no empiezo yo? No le importa él sabe que es un documento privado él está porque es el valor que tiene y lo vas a presentar como un documento privado Ahí voy ahí voy ¿qué pasa si incluso ese documento viene emanado de una autoridad del extranjero? Claro pero ahí tienes el problema del juez que va a leer eso el juez va a decir esto es privado porque yo no conozco esa autoridad ese es el problema del choque cultural tú tienes que tener un juez que sea capaz de agarrar la computadora y verificar la autoridad de Singapur verificar el documento y entonces va a decir esto es perfecto Ya pero es que el juez puede como dice el profesor Robinson el juez puede entrar digitalmente y certificar que ese documento que mandó o bien de manera privada en Singapur o bien a través de una autoridad pública en Singapur en Bangladesh en Rusia donde sea existe y está certificada la autenticidad de quien firmó ese documento Precisamente eso es lo que estoy diciendo pero tú tienes que tener unos jueces que tengan esa posibilidad fíjate tú que en materia actualmente en materia de de ¿cómo se llama? de lo que le ponen a los documentos para que valga en el exterior de la apostilla la apostilla se está dando electrónicamente en algunos casos entonces en los casos en que se está dando electrónicamente tú no tienes un documento que te entregan es un documento digitalizado o que viene en digital que tú puedes imprimir y que tiene los sellos incorporados un documento digitizado en el sentido digitizado exacto pero ojo ese documento está producido directamente por la máquina por el sistema ahí está el detalle la apostilla la apostilla está producida por el sistema y trae los sellos y la información está allí y tiene un código de barra o sea que tiene una hay un tema interesante porque Humberto si sabe esas llamadas que uno se pega a hablar con Luis Luis y yo hemos discutido largo y tendido igual que tú y igual me ha pasado con Antonio y con Robinson lo que pasa es que esas categorías de documento público documento privado documento público administrativo porque no es el que los que vienen esos son un pocotón y escúchenme bien y los profesores me pueden raspar si quieren esos son un pocotón de estupideces esos son un pocotón de estupideces que no caben en la sociedad del siglo XXI y tan tribal y tan barbárica de Venezuela en lo cual tenemos algo que yo he denominado la estupidez analfabetización judicial ah bueno pero que los abogados y los jueces si hay un pocotón de estúpidos que no saben ni se quiera leer ni escribir porque hay que saber si vale hay que saber no que sistema o sea no podemos saber como Robinson o como Antonio pero hay el analfabeto digital o sea no podemos llegar a un sistema de analfabetización en la cual si no me lo imprimes no vale es más es que yo una vez vi una persona que le iban a sacar la cédula y como el sello era una renovación de cédula creo que era y le mandaron a pedir una copia una copia certificada de una partida de nacimiento y como estaba ilegible el sello húmedo no se la sacaron ilegible el sello húmedo en la cual tú tienes un documento público y una cédula que era para reformarla imagínate a esos niveles ojalá esas personas lo vean ahorita estas cosas a esos niveles de estupidización hemos llegado el caso venezolano no es el mejor ejemplo porque tenemos desde el siglo XXI que arrancó todo esto que hemos estado sellados pero por ejemplo Robinson o Antonio tú tienes duda alguna que yo te mande un archivo hash en aceptarlo o no si es el mismo que tú lo puedes cotejar bueno yo yo lo aceptaría es que de hecho cuando se me está mandando se me está mandando la demanda depende mire por cierto cuando cuando las personas descargan software libre ¿no? o sea software libre sistemas operativos tipo Linux sistemas profesionales tipo libre office o sistemas más complejos pero de software libre o sea que los puedes descargar gratuitamente por internet estos sitios te colocan una huella digital del software que tú estás descargando ¿para qué? para lo siguiente yo descargo el software un sistema operativo imagínense lo delicado voy a descargarlo de cualquier sitio en internet y bueno no sé si ha sido modificado porque además el código es abierto alguien pudo haber modificado el sistema operativo para dejar abierto una puerta ahí trasera y robar información entonces ¿qué se usa en el mundo del software libre? se dice verifica que el software que estás descargando pásale esta herramienta que le calcula una huella y esta huella de ese archivo gigantesco el sistema operativo que descargaste tiene que ser igual a este si no es igual esa es una copia que le han metido malo pues no ha sido modificada entonces fíjense lo importante que hay una huella digital y una firma digital o sea la huella está asociada al documento o como a nosotros la huella me identifica a mí al documento al archivo a la película como decía profesor Robinson si tengo una película de un giga eso tiene una huella digital y después están las firmas de las personas que emiten estos documentos que firman digitalmente para decirle al resto del mundo bueno la persona que da fe de que este documento es el correcto que tiene la huella tal es la persona que lo firmó y hay maneras de identificar quién es la persona que firmó ese documento lo que explicaba profesor Robinson entonces ¿por qué? ¿por qué hay garantía de que la persona que firmó es la correcta? bueno porque hay unos entes autorizados que emiten las certificaciones etcétera y eso da fe la pregunta la pregunta es y ustedes que manejan esto es muy difícil ah bueno sí erróneos para que Antonio siga con su disertación pero mientras él lo habla yo voy a compartirles en pantalla lo que Antonio está diciendo voy a compartirles en pantalla cuando usted quiere instalar un sistema operativo Linux que es la firma digital que está en Linux con el permiso de ustedes la vamos a ver acá entonces fíjate Antonio explícalos allí un momento ajá bueno esto que sitio en donde te metiste en Debian ok esto es un sistema operativo de Linux que tiene pues años años en en ser utilizado y es uno de los más robustos esto se usa en los servidores de Google en los servidores de Facebook en los servidores más importantes de la empresa tecnológica se utiliza el sistema operativo de software libre como Debian como otros entonces uno los descarga ahí están todos estos caracteres que nosotros vemos acá son las huellas digitales de cada uno de estos archivos es decir el primer archivo que dice manifiesto es un documento digital es un texto y tiene su huella digital el segundo archivo que tiene que dice manifiesto punto UDEPS es otro archivo y tiene su huella entonces cada uno de los elementos que forman parte del sistema operativo que voy a descargar tiene una huella digital entonces lo que debe hacer un una persona responsable técnico que descargue este documento es descargarlo calcularle su huella digital y verificar para ver que cumpla con la huella digital original buena esa Robinson si la huella digital si al archivo le cambiaron una coma la huella digital es distinta una pregunta que yo tengo digamos desde el punto de vista técnico es viable y ya como lo explicaba al principio en mi primera intervención ya Chile lo tiene ustedes que están aquí ustedes que están aquí en Venezuela que conocen nuestra realidad venezolana que tan difícil es implementar un expediente digital en Venezuela o sea que tan complicado resulta que yo pueda sencillamente decir el día de mañana todos en vía digital obviamente habrá que inscribirse los abogados tendrán que inscribirse en un sistema para que les den sus claves y puedan hacer todo a través de ese sistema pero que tan complicado ven ustedes y el profesor Robinson que colabora tanto con por ejemplo la referencia que tenemos allá con la comisión electoral y los programas de votación ¿qué tan difícil ven ustedes que eso pueda llegarse a materializar hoy día en Venezuela con nuestra realidad económica política social Fíjate Humberto lo primero es la resistencia cultural la resistencia fuerte es eso porque las herramientas existen las herramientas existen hay mucho software libre que lo hace es decir no tienes que pagar licencias millonarias para hacerlo ser una autoridad certificadora en la facultad de ciencias por ejemplo tenemos una autoridad certificadora local nuestra pero es nuestra ¿qué quiere decir eso? que yo puedo confiar en lo que me dice la facultad de ciencias pero eso no va a ser válido en otros lados porque en otras partes con justa razón pueden decir quién es ese señor que dice decano de ciencias para autenticar un documento mientras que puertas adentro de la facultad si yo engo un oficio puedo verificar que fue firmado por alguno de nosotros algún profesor eso se puede implementar de una manera relativamente sencilla pero implica dos cosas primero tener las plataformas tecnológicas que te repito no hay que gastar muchos millones no hay que pagar licencias etcétera pero hay que tener una plataforma tecnológica con los servidores que permitan hacer eso unas firmas la firma digital venezolana es absolutamente económica muy barata es decir tener una firma electrónica digital emitida por una de las dos certificadoras autorizadas por el Estado no son del Estado son autorizadas ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? los años pasados eran algo así como 10 dólares anuales o menos 5 dólares anuales ¿y yo puedo firmar indefinido? o sea un millón de documentos certificados no hay límite sí señor porque lo que está pagando es por el certificado y por tu firma anualmente ¿qué pasa? que esa firma en el mismo documento no solo dice que eres tú y que te autoriza por ejemplo la Fundación Instituto de Ingeniería sino que dice cuándo es activa esa firma y hasta cuándo es activa esa firma es decir que si la firma era activa hasta agosto y tú firmaste un documento con esa en septiembre ya no se garantiza que esa firma sea legítima por ejemplo es bien interesante es muy económica es muy fácil de implantar el problema es que a quien tú le des el documento digital tienes que explicarle en Venezuela hoy mira ¿qué hago yo con esto? yo quiero impreso señor métalo en la computadora abra Acrobat o abra un browser moderno Opera Firefox etcétera y el mismo PDF te va a decir aquí hay una firma y quién está autorizando esa firma no tienes que comprar un software para ver el documento con cualquier software libre o comercial es posible ver esa firma ahora la persona tiene que saber que si lo está viendo allí eso no lo truquearon eso sí es un cambio cultural eso sí es un cambio cultural que las personas acepten eso como una autoridad y sin embargo estamos tan atajados al pasado que las personas confían más en un sello que pudo haber falsificado cualquiera en una firma que puede ser de cualquiera en un documento digital que tiene muchas más garantías matemáticas que no pudo haber sido falsificado es económico el problema es sí el problema de la infraestructura y luego el problema de la parte cultural hemos estado haciendo unos esfuerzos interesantes por lo menos a nivel micro en la facultad de ciencias para que algunos documentos ya pasen por ese filtro documentos internos tampoco somos inocentes pensando que todo el mundo va a aceptar esto pero documentos internos que por lo menos a ese nivel sean y eso nos ahorraría cantidad de fotocopias cantidad de papel cantidad de de burocracia porque tú mandas cosas por correo electrónico y para saber si son verdad bueno ves la firma y ya Robinson lo que hicimos nosotros y lo que hicimos nosotros en la comisión electoral cuando a partir de las últimas elecciones comenzamos a mandar todos los documentos por digital o sea todos todos lo enviamos digital y nos quitamos resmas y resmas de papel porque todo lo imprimían entonces le enviamos los documentos digitales y les decíamos a la gente si usted quiere usted lo imprime lo trae a la comisión electoral y nosotros le ponemos un sello porque la gente la gente o los muchachos y tal sobre todo los muchachos yo quiero mi papelito con el sello bueno usted lo imprime usted viene para acá nosotros verificamos la emisión de esta credencial y se la sellamos no hay ningún problema fíjate Humberto y Roberto y Luis también hay un paso intermedio interesante que es el siguiente y se los dejo para que ustedes también vean un poco como la cosa está evolucionando como en salte justamente en la comisión electoral cuando yo asesoré las elecciones de hace 4 o 5 años estudiantiles cuando se crea una plancha los estudiantes lo hacían digitalmente y descargaban un pdf que le generábamos nosotros con nuestro software y en ese pdf venía un código de barra ¿sí? ¿para qué sirvió ese código de barra? con ese código de barra si tú ponías el número que estaba en ese código de barra o lo leías con una pistola lectora de código de barra te llevaba al sitio de la comisión electoral y te mostraba el pdf fíjate que es una cosa interesante ¿no? es una cosa interesante eso técnicamente no es una firma digital pero te da un grado de confianza exacto porque tú tienes un papel donde yo tengo algo que parece una firma y tengo un código QR por ejemplo y cualquier persona con su celular va al código QR lo muestra y el código QR lo envía a la página de quien hizo el documento y le muestra el documento pdf imagínate que son unas notas emitidas por la secretaría de la UCB entonces yo las puedo imprimir sin ningún problema las imprimo y ahí está el código QR impreso una persona en otro país dice mira pero de dónde viene esto bueno ahí está el código QR toma su teléfono lo pone en el código QR de mis notas impresas que son una copia más otra copia más una fotocopia no importa y automáticamente el teléfono va a ir al sitio web de la secretaría de la UCB y le va a mostrar las notas en pdf entonces la persona ve el pdf impreso lo cosecha cuando sale en la pantalla dice las notas son igualitas perfecto ¿por qué? porque yo pude yo pude haber impreso unas notas colocándome un número arbitrario tenía 10 y me puse 20 eso es lo que hacen ahorita con las apostillas eso es lo que hacen con las apostillas eso lo hacen con las apostillas exactamente ese paso es un paso intermedio técnicamente eso no es una firma digital pero le da confianza a la gente entonces hay muchas formas desde el ámbito privado y poco a poco en el ámbito público podemos ir generando esas pequeños pasos de confianza dándole a los documentos cada vez más credibilidad hasta que llegue un punto en que la gente sencillamente ve el código el software le va a decir imagínense que estás viendo una película y el reproductor del video te dice esta película es auténtica bajada tal día comprada tal día etc por ejemplo si eso no está firmado la película es tirada por ejemplo por decir algo o fue alterada porque supone que la película no es un entretenimiento para mí sino que la película es un auto de un juicio entonces yo veo la firma digital de la película y yo sé si eso tiene un origen en el que yo confío o no entonces poco a poco nuestros jóvenes son los que nos van a empujar a eso porque ya la mayor parte de las aplicaciones de celulares y de cosas para muchachos donde ellos se meten tienen incorporan ese tipo de tecnología nosotros lo que tenemos es que ir buscando que paulatinamente la gente aprenda cosas como la que nos mostró Antonio ahorita diré para qué sirve para qué sirve ese número sirve para esto ya lo aprendí entonces si yo veo que usted me trae un currículum y trae un título del tecnológico culano de tal instituto tecnológico de tecnología Roberto Jun este título será verdad hay un código de barra hay una firma digital yo voy a la web meto esos datos y me sale el instituto de tecnología Roberto Jun entonces sí confío en eso no me sale nada bueno esta persona está falsificando eso esos son pasos de los cuales poco a poco la sociedad yo puedo hacerte un documento y tener perdón yo puedo hacerte un documento y tener el respaldo en una página paralela en una página espejo también también puede ser por eso también es importante la certificación o sea el certificador autorizado pero si tú vas a la página de la universidad central y la página de la universidad central está certificada porque hay maneras de hacerlo entonces tú sabes que es la página de la universidad central ¿cómo se sabe eso? cuando nosotros entramos todos los días al banco a nuestro banco al banco mercantil banco vanesco lo que sea y ustedes ven que el navegador arriba se cierra como un candadito si lo han visto bueno ese sitio web ha sido verificado por una autoridad certificadora internacional y eso lo hemos usado por años eso tiene años realizándose y lo que me dice ese candadito es que sí este es el banco central no es un no es una no es otra cosa una fachada que es un problema porque todas las páginas del gobierno que es un problema porque todas las páginas del gobierno cuando tú te metes inmediatamente recibes la alerta de que no es segura es el otro pero digamos es seguro bueno no sé Robinson puede hablar ese es un tema con su certi las certificaciones se tienen validez internacional te metes en el SAIME te metes en el banco te metes en cualquier inmediatamente empiezan a soltar la alarma no es seguro salte de aquí vete de aquí bueno pero es que necesito hacer la prórroga del pasaporte ¿cómo hago? sí porque no actualizan los certificados son descuidados pero es un descuido tecnológico se soluciona fácilmente pero mira pero si como no se puede resolver ampliando el pasaporte cortando un 6 y ponerlo sobre el 5 eso si no bueno eso demuestra lo débil que es el soporte físico justamente exacto claro porque el soporte físico yo lo puedo escanearlo digital pero al final es un soporte físico porque el documento digital verdadero incorpora otros elementos de seguridad esa es la parte importante y a eso debemos caer que la gente cambie y un poco lo que por eso que yo vi aquí Roberto que la gente cambie no es el soporte el soporte físico es el que tú puedes modificar es si lo puedes cambiar imprimes el email modificas el email haces todo vuelves el tema está cuando vas a esos códigos fuentes que son los que te dicen epa no aquí hubo algo sí correcto correcto pero claro es que es un problema es un problema de representación entonces como dice Robinson la gente necesita ver un sello y no se da cuenta que ese sello no le da ningún tipo de certeza en realidad que le pueden dar algo completamente falso con un sello entonces es curioso como la gente se resiste a eso y sin embargo son personas que van a un estacionamiento reciben un ticket de estacionamiento y se sienten muy seguros de que con eso van a recuperar su carro de que eso es suficiente para recuperar su carro le dan legitimidad a ese a esa a esa tarja a ese documento Luis recuerden ustedes en la época de donde viene todo esto los sobres lacrados o sea que era que era lacrar el sobre con una con el sello digamos en cobre para lacrar eso lo que te daba era la garantía de que eso venía de parte de esa persona ese es el sello real si no venía lacrado ese documento no tenía valor de ahí viene todo el tema y después viene el sello esa es la firma digital de ese momento exacto exacto ahí vamos mira lo que pasa es que eso podía ser duplicado o sea alguien podía copiar ese sello la firma digital pero fíjate claro y después ese sello ese sello real lacrado que luego se convirtió en el sello húmedo con almohadilla del funcionario que también podía ser duplicado pero entonces recuerdo haberlo visto recuerdo haber visto las experticias que se hacían en la parte penal porque le falsificaron el sello entonces era traer el sello original con el falsificado entonces el experto decía no no este no es el mismo sello y tal se falsificó que pasa que estamos cayendo en la firma digital en la certificación digital que es por lo que ustedes están explicando prácticamente imposible de poder duplicar mira me gustaría un comentario perdón el comentario es para saber dónde estamos parados fíjense las firmas que nosotros vimos ahorita que quiero decir las que mostró el profesor Robinson ¿no? ese es una Robinson ya va ya va Robinson mientras habla mientras habla mientras habla Antonio como yo estoy aquí grabando mientras habla Antonio ve buscando otros ejemplos de eso y y vamos viendo Dande así es interesante para que se haga más animado el profesor Robinson mostró unas huellas digitales una huellas digital con el el estándar MD5 ¿no? ese es el estándar MD5 bueno fíjense dónde estamos parados en lo siguiente la tecnología tiene que evolucionar entonces hay estándares y protocolos que no son en la actualidad muy seguros o tan seguros como lo eran hace años atrás ese formato de huellas digital MD5 ya ha sido violado de alguna manera por hackers chilos y qué sé yo o sea ya no es seguro ya se recomienda no utilizar esas huellas pero hay nuevas huellas entonces eventualmente claro vamos evolucionando y esto es una carrera sin fin cuando llegue la computación cuántica todos estos sistemas lo comentaba el profesor Roberto cuando cuando llegue la computación cuántica todos los sistemas criptográficos actuales van a reventar pero van a evolucionar y van a tener vamos a tener firmas digitales cuánticas huellas digitales cuánticas o sea esto está siempre reinventándose si hay o sea no es que tenemos la solución perfecta para siempre tenemos una solución perfecta como es la vida lo tenemos y nos hace el trabajo por un tiempo pero si no evolucionamos incluso tecnológicamente pasa así pues la cosa no resuelve fíjense un ejemplo de un certificado como se ve un certificado digital un certificado digital se ve más o menos así esto que está acá donde está el mouse esta cantidad de números son incomprensibles para una persona pero una vez que lo lee un software y repito puede ser por ejemplo Acrobat Reader sin ningún problema una vez que lo lee Acrobat Reader te dice quien lo firmó en este caso Cassandra Research válida desde 2009 hasta 2010 es quien es quien lo autorizó cual es la autoridad certificadora etc ¿dónde está esta firma? está en una parte específica del documento cuando se firma vamos a decirlo así se le añade imagínense vamos a hacer el análogo físico usted tiene un documento digital ¿sí? y lo que hace es engraparle un papelito que es el certificado así es en digital el digital tienes tu documento en Word, PDF, etc y el certificado digital se anexa digitalmente y ahora cuando un software lee ese documento consigue la firma y te muestra algo así como esto y eso que dice allí está la información de cuál fue la autoridad certificadora quién fue la persona en qué fecha se generó esa firma hasta qué fecha es válida y otras informaciones genera una cantidad importante de información y repito para ver esto no hay que ser un ingeniero informático ni hay que ser un hacker ni nada por el estilo eso lo hace el software por ti y repito el software que lo hace es navegadores lectores de PDF páginas web de todo tipo bien sencillo rapidito y no hace falta ser un experto porque es como si yo tuviera que buscar un experto para explicarle a un jueves que cuando yo marco 0414 y un número tal es ese que está replicando o sea son conocimientos esenciales que puede tener cualquier profesional del derecho más allá de que bueno que si lo niegas que si lo impugnas o sea hay muchas instituciones procesales que hay que revisarlas sí desde luego desde luego pero es un ejemplo que les muestro la conversación no es solo si hay la tecnología para hacerlo Antonio y yo muy brevemente les hemos mostrado ejemplos de cómo la tecnología se puede usar el tema es cómo usar y si socialmente nuestras instituciones y nuestras personas privadas están digamos adelantadas para poder utilizar este tipo de herramientas mi opinión es que sí mi opinión es que en general tenemos que avanzar hacia estas cosas les voy a dar un ejemplo como en el año 2007 2008 no recuerdo digamos que en el 2010 un buen amigo que era asesor de la escuela de computación hizo un trabajo para el ministerio del trabajo y en ese momento el director general o no recuerdo si era el viceministro del ministerio del trabajo hizo un cambio y pudo hacer firma digital para la solvencia laboral y eso fue un verdadero éxito estamos hablando de hace pocos años en Venezuela en medio de este desastre y en medio de este sistema que nos gobierna en este mismo esto mismo un funcionario tuvo la visión y lo hizo y eso permitía que las empresas solicitaran digitalmente la solvencia laboral y la solvencia laboral se generaba de manera electrónica en la página del ministerio y se descargaba con un certificado digital porque antes de ese proceso todas tenían que ser firmadas por un funcionario de algún rango y entonces imagínense cientos de miles de empresas buscando solvencia laboral esperando un sello que tenía que venir firmado por el director general eso no tiene ningún sentido y eso por supuesto es un cuello de botella y por supuesto eso aumenta la burocracia la corrupción alimenta las coimas etcétera etcétera yo no sé si eso duró mucho pero yo lo que sé que ya no está bien no sé cuánto tiempo duró pero es un ejemplo de que si usted la quiere hacer la hace bien y ese certificado era válido era emitido por la autoridad certificadora nacional estaba validado por su CERTE solo que las empresas mismas cuando descargaban eso decían ajá y ahora qué aunque la daba el ministerio en otras instancias del estado cuando tratas de ya mire esta es mi solvencia laboral no no tiene el sello y la había dado el mismo ministerio aquí es un problema más de cultura es un problema más de voluntad política cuando tengamos unas autoridades que realmente quieran dar el paso digital va a ser no muy difícil no voy a decir fácil no voy a decir fácil voy a decir no muy difícil porque las plataformas tecnológicas existen son conocidas muchas son de software libre hay muchas empresas en Venezuela que dan servicios internacionales en este tipo de cosas con lo cual la pueden hacer en Venezuela y lo que hace falta es la voluntad de utilizar esas tecnologías pero además podemos ir haciendo un entrenamiento Roberto y yo dimos un seminario hace tres semanas para la cámara de arbitraje de Caracas y ellos están pensando ya estamos pensando ya en una consultoría para que ciertas ciertos tipos de documentación interna entre partes estén apalancadas en esta tecnología entonces si usted no necesita que eso vaya a un registro a una notaría ni que lo valide en web si usted basta con el consenso de las partes es posible que esta tecnología pueda ser utilizada en el ámbito privado si nos acostumbramos a hacer eso lo otro va a venir solo más adelante quiero hacer una pregunta pero es posible que se cree un sistema general donde cualquier actividad de esta naturaleza pueda realizarse de esta forma es decir no importa a quien tú te dirija el resultado va a ser siempre el mismo un documento digital que va a contener la información que tú estás buscando o sea eso es posible Antonio te la dejo porque ahora con las tecnologías que tenemos de blockchain no solamente es posible sino que va a ser válido a nivel mundial sí claro y no estamos hablando ni siquiera de inteligencia artificial y de deep learning estamos hablando de incluso cuando hablamos lo que comentaba el profesor Robinson cuando hablamos de cadenas de bloques de blockchain lo que yo también les mencionaba previamente estamos hablando de tecnología de hace más de 30 años lo que pasa es que han sido combinadas de una manera muy ingeniosa entonces digamos con tecnología del siglo XX podemos resolver el problema y por supuesto con la tecnología del siglo XXI que ya no estamos hablando de futuro cosas como lo que tenemos con cadenas de bloques blockchain digamos estamos descentralizando todo esto entonces aquí aplica lo que comentaba el doctor Mello me gustó muchísimo hace unos minutos que comentaba sobre el espíritu del consenso colectivo es que la nueva tecnología filosóficamente está sustentada en el consenso del consenso social o sea en el consenso de las mayorías el bitcoin funciona porque existen y se llaman así tipos de consenso existe un protocolo que es un protocolo algorítmico computacional matemático que lleva el nombre prueba de trabajo eso es un tipo de consenso y funciona mientras el colectivo o sea el 51% de los nodos de los computadores que forman parte de ese ecosistema se comporten de la manera esperada entonces fíjense hacia dónde vamos en el caso nuestro bueno debería ser muy sencillo centralizar porque ya tenemos a su certe como explicaba el profesor Robinson que es la entidad certificadora o sea que tan complicado puede sin tener que movernos a blockchain etcétera es implementar una solución de certificaciones de documentos digitales que tengan validez ante un tribunal es totalmente o sea estamos hablando de aplicaciones del siglo pasado o sea se puede hacer e incluso en la realidad actual se está moviendo ya más allá que es lo que les explicaba previamente o sea se está moviendo hacia esquemas descentralizados porque ya resolvieron lo que nosotros queremos resolver acá en el país todavía con bueno lo que tuvimos que haber hecho en el siglo pasado entonces es así pues o sea estamos entre dos realidades la realidad digamos concreta que lo podemos hacer ahora tenemos que hacerlo moviéndonos hacia una descentralización total usando inteligencia artificial no lo podemos hacer con tecnología criptográfica tradicional y con sistemas centralizados tradicionales y podemos hacerlo y se puede hacer bien y luego pues ir moviéndonos gradualmente hacia las nuevas herramientas fíjense que tuviera un dato muy particular en el siglo XIX había un autor Sabini quien era el creador de una escuela que se llamó la escuela histórica del derecho uno de los postulados de esa escuela histórica del derecho era que el derecho se formaba en la sociedad que el Estado no tenía que ver o no tenía que tener que ver con la formación del derecho sino que el derecho tenía que subir de la sociedad recientemente escuché en una presentación de Cedice a un profesor chileno recordar esta realidad porque ahora entonces todo el mundo se pregunta es verdad nosotros dejamos que nuestras reglas nuestra vida se apropiara del Estado lo convertimos en una finalidad en lugar de ser un medio para nuestras vidas porque de la idea de que fuera un árbitro de nuestras relaciones los convertimos en el Señor que determina la validez de los documentos que regula toda nuestra vida etcétera y todo eso al fin de cuentas toca el tema más importante que es la libertad del ser humano entonces las tecnologías son liberadoras las sociedades se liberan a través de la tecnología el Señor Popper a quien yo admiro tanto escribió hace mucho tiempo que las tecnologías iban a cambiar las sociedades y que son ellas las que van a determinar cómo nos vamos a entender y yo lo que creo es que nosotros estamos a la puerta y es lo que siento que es el mensaje que Roberto y ustedes están tratando de llevar es que hay la posibilidad de cambiar toda una forma de pensar y una forma de entendernos completamente distinta cuando un ser humano entienda que puede desde su computadora obtener todo ese conjunto de papeles o de documentos que necesita para ciertos actos de su vida que no tiene que hacerlo a través de un funcionario sino que él es dueño de lo que tiene que hacer que él es el que determina el cumplimiento de los requisitos que le pidan van a entender que eso no es solamente algo que lo hace una persona más libre sino que le da efectivamente acceso a eso que necesita y yo pienso que ese es el mensaje importante cambiar todo porque yo que entré a trabajar primero en la Procuraduría General de la República y después en la Corte que tenía que lidiar con inmensos gigantescos expedientes tanto que nosotros hablábamos del reino del papel holandia nada me haría más feliz porque no lo voy a ver yo que todo esto cambiara y que mañana a los jueces así como me tocó a mí ver un expediente y resolverlo como cuando estaba en la Corte Suprema y luego en el Tribunal Supremo y no tener que enfrentar algo que tenía 40 piezas como en algún caso me tocó y tener que leerlo donde mi eficiencia estaba comprometida yo sé que ahora una persona si hay un expediente digital va a poder meter un programa y buscar la información que quiere y seleccionar qué documentos quiere leer entonces todo eso es la realidad y todo eso es lo que nosotros tenemos que lograr que cambie yo tengo 65 años no lo voy a ver probablemente pero me gustaría que ese camino comenzara a recorrerse y que todo cambiara porque en el mundo está pasando en el mundo hay muchos cambios y me encantaría saber que en Venezuela en algún momento esto es posible fíjate Luis Roberto todo sin ánimo de sonar al libro de autoayuda porque realmente realmente los estoy el tipo computación para computación para Domi como dicen yo soy demasiado racionalista para esas cosas pero si hay una cosa que me parece con esto de la COVID y todo el desastre que hemos tenido y todas las cuarentenas a nivel internacional ha quedado más que patente ha quedado clarísimo que este problema es la gran oportunidad para muchas tecnologías y que en realidad el problema no era la tecnología sino éramos nosotros que nos acostumbrábamos porque miles de empresas ahora están haciendo lo mismo que antes con teletrabajo y antes no lo hacían Zoom con el Zoom o sea ¿quién conocía el Zoom antes de la cuarentena? por ejemplo por ejemplo tú me dices un ejemplo sin embargo nosotros tenemos mucho tiempo utilizando sistemas de videoconferencias pero no es pescada ahora lo sustituiste para hacer reuniones de trabajo antes lo ibas a hacer no porque la persona tiene que venir y si no viene entonces lo votas si no viene tres veces etcétera no en Venezuela en otros países y en Venezuela también ahora lo estás sustituyendo porque te viste obligado y te das cuenta que en realidad el problema era de costumbre de costumbre voy a dar un ejemplo en el instituto del seguro de los profesores cuando tú tienes un problema que tienes que llevar un reembolso hay que llevar unos recabos bueno desde que empezó el problema obviamente nuestro instituto se adaptó por la cuarentena y entonces ahora te dicen no envié todo eso por correo profesor tal cosa tal cosa y yo creo que ellos mismos se han dado cuenta que eso lo pudieron haber hecho hace dos años tres años y ahorrarnos a todos una cantidad impresionante de molestias de papel de tiempo etcétera es decir si lo que hacemos ahora es afinar estos nuevos procedimientos una vez que pase la emergencia del coronavirus muchas empresas y muchas instituciones se van a dar cuenta que la forma como lo vienen haciendo no era sino una costumbre que no era necesario hacerlo así que puede recibir las cosas por correo electrónico que puede recibir las cosas de manera digital que las puede firmar en digital que puede hacer un flujo de trabajo de manera que yo envíe un documento lo aprobé y se lo envío a Humberto Humberto lo aprueba le ponen su firma se lo envía a Roberto y Roberto lo aprueba en junta directiva y se lo envía al uno y listo nunca lo imprimimos todos lo vimos en digital porque durante esta época del coronavirus nadie salió a imprimir nada nadie salió a llevar nada pero todos confiamos en que nos llegó un correo electrónico de la persona adecuada es decir hay que afinar lo que estamos haciendo ahora que es producto de una emergencia pero lo que les quería decir es que este problema lo podemos convertir en una gran oportunidad hay cosas que están saliendo mal y hay cosas que hay que repensar lo que estamos seguros es que nada va a volver a ser como antes de la pandemia no tengo duda muchísimas empresas muchísimas empresas se dieron cuenta que les resulta más rentable a los empleados van a echar para atrás no van a adecuar su procedimiento para aprovechar ahora esta nueva situación tecnológica los ministerios que ahora están dejando de pedir una cantidad de requisitos para que la economía siga avanzando van a dejar de hacerlo ahora van a volver a hacerlo todos no sé estamos en Venezuela todo es posible pero a nivel internacional lo más seguro es que no es que se agilicen los procesos y vayamos a un mundo cada vez más digitalizado a ver un poco un poco lo que ustedes han venido hablando y seguramente Antonio esto me va a decir la teoría de que el dinero en físico terminará desapareciendo el papel moneda va a desaparecer a corto plazo ya no habrá el papel moneda porque todo será a través digital o sea ya no ya no vas a emitir billetes porque todo va a ser o a través del teléfono y hacia eso esa concepción es la que la que debemos entender ya el abogado no tiene que ir con su carpetica para el tribunal llevando sus papeles sino que sencillamente los manda digitalmente y listo y Humberto estamos hablando de cuando hablamos tal cual lo que tú comentas es totalmente cierto y estamos hablando de un tema actual y potenciado por el tema COVID investiguen sobre el yuan digital China tiene cuatro años tratando bueno tratando no lanzó un piloto con su moneda digital el yuan digital y esto tiene tiene efectos digamos de geopolítica y además un tema de guerra económica entre los Estados Unidos y a ver cuál se convierte finalmente en la ya va Antonio no te vayas tan lejos yo tengo seis meses y yo en seis meses yo he visto dos billetes de 50 bolívares en Venezuela los he tenido en mi mano la muerte del dinero la muerte del dinero en Venezuela quizás por otras circunstancias distintas pero la realidad la realidad es que yo no sé ustedes pero yo tengo meses meses que no pago con billete sí sí o sea es una realidad yo no los veo más no los veo es una realidad nosotros ya estamos viviendo literalmente hablando la muerte del papel moneda bueno pero el tema no solo para terminar así el tema de la moneda digital síganlo porque es muy interesante el euro digital el dólar digital que va a pasar con la Reserva Federal de los Estados Unidos ante este tema es interesante tenganlo en el radar el dólar digital que está basado iba a comentar mi hijo que vive en Washington él no cuando yo él no va a un cajero él todo lo paga con el teléfono él no él no usa dinero en ninguna parte donde él hace una operación ya en los Estados Unidos el uso del dinero está cada vez siendo menos necesario o sea ellos van muy rápidamente a algo a un mundo donde el papel moneda no tiene ningún sentido no va a tener no va a ser no va a ser necesario para nada date cuenta que estamos entrando en otras áreas que incluso fue la que dio que nos conociéramos Robinson Antonio Aarón Rubén que era la del dinero digital la de Bitcoin que te imaginarás cómo abren estas puertas que no solamente la parte económica o la parte digamos dineraria sino que la tecnología nos abre muchas 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 maneras de pensarlo hay que repensar muchas cosas volviendo al tema pero ya incluso para cerrarlo porque aquí se va a quedar muchas cosas en el tintero Humberto sé que muchos de que siguen a Luis que a Luis lo quieren mucho también en el Tribunal Supremo y a ti Humberto yo creo que esto es un inicio digamos son reflexiones muy pero muy básicas de lo que tenemos que repensar en el derecho date cuenta que arrancabas tú Humberto de la realidad venezolana judicial ¿qué pasa si yo envío entonces el correo de formalización un día sábado a las 3 de la mañana ¿es válido o no? ¿dónde quedan los lapsos procesales? ¿dónde queda el término procesal cuando estaba fuera de la jurisdicción de Caracas? entonces los tribunales van a estar cambiando ¿dónde queda la competencia por la materia por el territorio? son instituciones es más y todavía no hemos hablado de cloud computing computación en la nube no hemos hablado de flock computing no hemos hablado de inteligencia artificial no hemos hablado de algoritmos de redes neuronales estamos hablando del documento estamos hablando de la firma o sea imagínate toda la cantidad de vino que nos podemos tomar aquí ¿no? entonces yo creo y es interesante tú das clases de procesal ¿no Humberto? yo creo que tenemos que a los muchachos yo creo que es un grave error tratar de meterles todo esto que hemos estudiado sin esta parte de la historia y yo creo que hay que repensar el derecho procesal el derecho sustantivo también y tenemos unos grandes amigos como yo considero de la amistad que tengo con Robinson con Antonio con Sebastián que lo vamos a invitar porque Sebastián es un muchacho alumno de ellos joven y que puede aportar muchísimo entonces yo creo que este es el inicio de muchas conversaciones que yo creo que deberíamos tener para meterlas en la parte jurídica pero eso sí hay que quitarse mucho de los chips para poder entrar a esto porque si no no es difícil entender esto y lo vemos como si fuese futuro y esto es el pasado como bien dijo Antonio estas son cosas del siglo pasado literalmente lo que pasa es que hemos tenido aquí no hace falta ni siquiera voluntad política aquí hace falta voluntad democrática para poder entender esto porque sabemos que hay gente que no le gusta la transparencia y esto es transparente ese es el gran problema Roberto déjame poner un contexto también para no abusar de ser ingenuo o idealista en toda América Latina para no hablar de otras regiones del mundo también tenemos problemas de la infraestructura de las telecomunicaciones del costo del equipamiento por ejemplo es muy fácil hablar del dinero digital pero nos estamos olvidando de nuestros caseríos por ejemplo que no hay teléfono es decir hay que poner todo siempre en un contexto estamos hablando de la firma digital que hasta este momento es una de las certezas matemáticas más importantes pero si todo lo llevamos al mundo digital también hay riesgos digitales que tienen que ver con eso es decir en términos generales esto tiene muchas aristas entonces esa visión efectivamente yo que vengo digamos de la formación tecnológica la tengo como muy optimista y que siempre estoy buscando soluciones que me parece que se pueden dar también no puedo perder de vista el contexto social el contexto social en el cual eventualmente estas soluciones pueden ser ojo mal implementadas pueden ser discriminatorias porque si tú tienes que tener una firma digital para hacer un cierto tipo de documento entonces tú no has adquirido eso tú no tienes la formación tú vienes de un pueblo realmente lejano donde no hay servicios donde no hay electricidad constante etcétera en el estado cubre te puedes quedar sin identidad por ejemplo o estás a la merced de los que sí saben y entonces es decir todo hay que verlo siempre en un contexto pero en términos generales el mundo no se va a parar porque muchas personas tengan estos problemas a nivel internacional a nivel mundial y en Venezuela la tecnología va a continuar y lo que tenemos que hacer es como siempre lo he dicho Roberto engranar la tecnología que está avanzando a una velocidad muy rápida con el ser humano con la sociedad con el crecimiento social con la libertad del ser humano con la democracia con la participación de las personas tratando de no dejar a nadie por fuera por ejemplo en Suecia por ejemplo hubo un caso interesante ellos estaban discutiendo si eliminar el dinero el dinero físico porque imagínense la sociedad sueca tiene muchos años de avance tecnológico por encima de nosotros y ya está como ustedes dicen el teléfono para todo y nos ahorramos tanto material y eso no prosperó porque algunos partidos minoritarios indicaron que las personas con minusvalía las personas en zonas muy apartadas los niños y una población que es increíblemente olvidada que son los presidiarios y expresidiarios podían quedar por fuera de eso porque no estaban bancarizados y esa población en Suecia puede ser un 0,1% de la población y eso fue suficiente para discutirlo de manera seria y decir no lo podemos eliminar porque aunque sea un 0,1% de la población si usted quita el papel moneda y las monedas aunque cada vez se usen menos esa parte de la población va a quedar por fuera entonces imagínense los debates que se tienen que dar en este tema en el tema tecnológico y yo siempre insisto en eso siempre trato de no dejar por fuera esa visión social y humanista porque corremos el riesgo de pasarnos al otro extremo que no es beneficioso porque podemos es una posibilidad que no queremos pero que podría ser podríamos quedar en manos de empolios tecnológicos monopolios tecnológicos gurús de conocimiento que sean quienes decidan por los demás o quienes impidan o quienes restrinan los derechos de los demás entonces esta discusión es muy interesante pero ahí vamos a contextualizar porque nosotros no somos suecos y lo logramos Robinson nosotros no somos suecos y lo logramos si eliminamos el papel moneda pero pero fíjate a mi me tocó pagar una parte de la gasolina hace unos días con 50 mil bolívares en efectivo yo es grande y los tenía muy si los tenía pero es un milagro Robinson pero tenía que hacerlo porque era en efectivo porque no había punto en ese momento wow me gustaría ya unas palabras de cierre de cada uno de ustedes y me gustaría para que cierren los abogados vamos por Robinson retoma pero ya de cierre luego Antonio y luego quiero que venga Humberto y cierra Luis no no sin ningún problema vamos en orden de edad de menor o mayor hablo yo primero mira en general lo que yo quiero dejar a nuestros oyentes a quienes van a ver estos videos es la sensación de que la tecnología si nos permite hacer avances sobre todo en temas de procedimiento donde la burocracia lo que ha demostrado el COVID es que es costumbre y además es mala costumbre entonces la tecnología nos puede ayudar en eso y nos puede dar unos términos de confianza mucho más avanzados de lo que nos da el mundo físico entonces yo invito a que estudiemos esto y a que lo analicemos sin perder como dije hace unos minutos el contexto de que esto está en el mercado dentro de un contexto social y económico yo invito a que veamos que la tecnología nos puede dar la confianza de avanzar y que tenemos las herramientas y además tenemos el personal humano para hacerlo yo creo que Venezuela puede hacerlo en un mediano plazo y yo espero ser parte de ese Antonio ¿tú? Bueno agradecido por la invitación Roberto y de verdad bueno fue muy grata experiencia pues compartir con el doctor Melo Humberto el profesor Robinson contigo Roberto y bueno mi mensaje es atrevernos a digamos lo que yo le digo a mis estudiantes a dejar de ser unos consumidores de tecnología para empezar nosotros a construir este también soluciones ¿no? es decir simplemente no agarrar unas redes sociales y unos protocolos que están por ahí entonces simplemente consumirlos sino formar parte de esa comunidad participar y decir miren aquí hay una propuesta específica para resolver un problema criptográfico etc o sea ser protagonista del proceso de construcción ¿no? no simples consumidores porque en buena parte no solamente somos unos grandes importadores de los bienes y servicios sino también de los digitales ¿no? simplemente consumir entonces bueno atreverse a ir más allá a participar en estas nuevas tecnologías a emprender con desarrollos que impliquen implementaciones con inteligencia artificial meternos meternos en el bajo nivel para siempre con la visión de resolver problemas como problemas puntuales como los que se plantearon acá entonces bueno la verdad muy agradecido y bueno seguramente nos veremos en una próxima oportunidad mira yo no tengo duda alguna que alumnos como los alumnos de Robinson y los de Antonio pueden desarrollar un expediente digital judicial en Venezuela o sea cuidado si un trabajo de eso no sería ideal un trabajo de grado una presentación digamos de un taller y que participen estudiantes tuyos también Humberto porque sería ideal Humberto tus palabras bueno básicamente lo importante de este tema pasa por entender el cambio del paradigma evidentemente los abogados tenemos que darnos cuenta de lo que viene y hacia dónde vamos yo los invito a que entren a la página del Poder Judicial de Chile y ahí van a ver lo que es el Tribunal Virtual allá por ejemplo les dan una clave única a cada ciudadano para que pueda actuar dentro de ese dentro de esa plataforma y pueda enviar documentos enviar demandas enviar solicitudes la partida de nacimiento la puedes pedir de manera digital y te la envían a tu correo ya certificada digitalmente en fin primero ese cambio de paradigma luego entender que los procesos o los procesos judiciales no son solamente los códigos ni los tribunales físicos ni el expediente físico podemos ir a una virtualidad absoluta debemos recordar que Venezuela fue pionera hace más de 20 años con la instalación de un sistema y el famoso Jury 2000 que lo que procuraba precisamente era ir comenzando a este proceso de digitalización lamentablemente los cambios políticos truncaron pues el desarrollo de esa idea de ese proyecto y nos quedamos en la nada sencillamente arrancaste y te quitaron la gasolina y ahí se te quedó el vehículo yo creo que es momento para que como tú bien dices quizás no es un problema político sino es un problema democrático en lo que este país pueda quizás cambiar o las mentalidades de quienes están en el gobierno cambien para llegar justamente y por eso era mi pregunta orientada a Antonio y a Robinson qué tan difícil qué tan complicado es y bueno enterarme que con las tecnologías que teníamos en el siglo pasado lo podemos llevar adelante por supuesto es un camino ya andado y es una expectativa y esperanza de que podemos lograr justamente eso pero el cambio parte de nosotros mismos de los abogados de entender que no es un código no hay que reformar un código para llegar a esto yo creo que sencillamente lo que hay es que tener la iniciativa la intención de querer hacer las cosas y lograrlas básicamente y bueno gracias a ti Roberto por la invitación y la posibilidad de compartir con esto todos estos profesionales tan maravillosos de la computación y con Luis por supuesto esta mena charla Luis tu conclusión y ya el cierre de la actividad bueno quiero retomar algo que dijo Robinson que es muy importante que es verdad la existencia la sola existencia de las instituciones no es suficiente para que las cosas produzcan los resultados que queremos sino que se tiene que mirar al ser humano también como parte de ese proceso de manera que ese llamado de Robinson es fundamental porque el cambio de mentalidad comienza por entender que aquí hay una obligación democrática hay una obligación de que la tecnología sea accesible a todo el mundo y que todo el mundo pueda acceder a ella y pueda disfrutar de las bondades de la tecnología ese cambio de mentalidad se intentó yo era parte de la Corte Suprema de Justicia cuando se intentó todo ese sistema de JURIS 2000 y ya sabemos los resultados todo eso se frustró porque no se siguió el camino que debía seguirse lamentablemente y desgraciadamente no logramos llegar a lo que pudimos haber llegado pero están esas experiencias están estas realidades que gente como Robinson y Antonio tratan de presentar y que tienen y lo hacen con convicción y eso para mí ha sido quizás una de las experiencias más gratas de esta charla no solamente el intercambio de información y corroborar alguna idea sino además el saber que hay personas como ellos dos que están luchando porque la tecnología represente en nuestra sociedad no solo lo que puede representar sino que hay un proceso de aprendizaje de cercanía con esa realidad y que en un futuro próximo Venezuela pueda ser un país que esté a tono con lo que la tecnología puede ofrecer de nuevo muchísimas gracias Roberto por esta invitación por esta gratísima conversación muchas gracias a Antonio a Robinson y a Humberto por compartir este rato creo que de más está decirles y creo que se me consta en mi expresión lo contento y lo agradable de estar con grandes no profesores sino amigos faltará bueno algún día pronto esperemos que estemos en persona para compartir además la conversación comer y picar algo y tomar algo esta es tu casa Luis esta es tu casa Humberto Antonio y Robinson a semanas compartimos esto y bueno esperemos que esta sea la primera de muchas otras conversaciones que vamos a tener sobre derecho y tecnología muchas gracias bueno hasta luego estamos en contacto hasta luego gracias mucho gusto hasta luego encantado igual hasta luego